Amigos, amigos, aquí seguimos de Ruta con Gabo por la agencia municipal de Rancho Dolores. Y es justamente aquí, en Rancho Dolores, donde se construyeron unos tanques de almacenamiento para lluvia pluvial. De esta manera, ellos colectan el agua que baja por estas tuberías que vienen aquí y que bajan justamente del techado que se construyó aquí en la mayordomía. Esta mayordomía o esta cofradía que se construyó para las fiestas patronales de la agencia de Dolores reúnen el agua que la juntan justamente en esa canaleta, bajan por estos tubos, se vienen a los tanques de almacenamiento y nuevamente son reutilizadas. Esas aguas son reutilizadas, es reutilizada esa agua para los baños, para lavar los trastes. Previamente filtrada es como se utiliza. Ahí la manguera negra es la de la bomba que lleva el agua de los tanques hacia donde está la cofradía. Pero los tubos blancos son los que traen el agua de la lámina y la canaleta que está allá. Aquí también, de igual manera, se ha puesto este tubo, estos tubos, para poder almacenar la mayor cantidad de agua posible en estos tinacos. Ahí me imagino que esas tapas han de ser los filtros, los filtros que hacen que pase o no el agua. Que ahorita está cayendo poco, pero los tinacos están totalmente llenos, clorados para que no se aniden los mosquitos y están totalmente llenos. Acá está otro que, repito, se reutiliza, lleno totalmente, se reutiliza el agua pluvial para abastecer los baños, lavar los platos, lavar el piso y todo lo que conlleve la utilización de agua. Esto gracias a la captación pluvial que tienen nuestros amigos aquí de la Agencia de Rancho Dolores. Y hoy estamos con Derruta con Gabo, aquí justamente cuando está lloviendo, cuando se siente la lluvia, cuando la gente dice, gracias Dios porque estás beneficiando mi siembra, mis huertos. Así es que aquí seguimos, amigos nuestros. Yo soy Gabriel Espinoza Rojas, bajo la lluvia, en la Agencia de Rancho Dolores, que hoy inicia su fiesta, 14, 15 y 16, sábado, domingo y lunes. Hoy sábado 5 de la tarde, la calenda, bueno no, la calenda ya pasó a las 5 de la tarde, la antorcha, a las 6, 7 la misa, después viene la comida, después viene el baile. El baile con nuestros amigos de Super Colombia, Master King y nuestro amigo Íñigo de aquí de Rancho Dolores y su sonido. Mañana sábado, pelea de gallos, gran jaripeo. Y sigue la fiesta hasta el lunes, donde el amigo Pavel nos ha hecho la invitación para irnos a partir de las 2 de la tarde, en el camino que lleva de la Agencia Rancho Dolores, hacia la Agencia de Rancho Ramírez, a la carrera de caballos. Impresionante carrera de caballos, porque viene una yegua que está dando de qué hablar a nivel República Mexicana. Y que mañana, bueno, el lunes, la verán en las carreras de caballos, en esta fiesta patronal de la Agencia de Rancho Dolores, Guajuapan de León, Oaxaca, 14, 15 y 16 de septiembre, de Ruta con Gabo, presente. Gracias al apoyo de nuestra amiga Lucila Flores y toda su familia. ¡Cambio fuera! ¡Cambio fuera! ¡Cambio fuera! ¡Cambio fuera! ¡Cambio fuera! ¡Gracias!